¿Qué es la prevención y el screening de esta patología? La importancia de su detección y de su tratamiento radica en evitar las complicaciones que tiene a largo plazo, principalmente en órganos pequeños como el riñón y la retina y otros órganos mucho más importantes como el cerebro, el corazón y las arterias de los miembros inferiores, para así evitar el temido pie diabético. Los pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes son tres. En primer lugar, el abortaje nutricional. En segundo lugar, la actividad física practicada de forma regular. Y en tercer lugar, el tratamiento farmacológico, para lo cual pueden contar con la ayuda de todos los profesionales de nuestro hospital. Hoy, con nuestra mesa, queremos intentar ayudar a los pacientes a detectar esta enfermedad en ocasiones poco conocidas e infradagnosticadas, para poder tratar de forma rápida y precoz todas las complicaciones que a ellas se asocian. A través de este control, podremos conocer tanto si tiene diabetes, si esta está bien controlada, como si el paciente no tiene constancia de ella, si se encuentra en una situación de riesgo y es importante que acude a su especialista para tratarla y abordarla.